Música Hola hola mi hermosa familia de Creando Sabores y Más Con esta su servidora Rachel Gracias por estar aquí princesas y amigos Sean todos bienvenidos y bendecidos Hoy tenemos una receta deliciosa Para todas esas personas amantes al pan Que les gusta el pan Hoy les traigo una receta simple, sencilla Y es con un ingrediente que hace la receta suavecita ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos este pan que es de buttermilk Le he traído anteriormente una receta de los biscuits de buttermilk Que se los demostré Como se hacen, se los presenté Muy buenos de hacer Hay diferentes recetas del biscuit Pero hoy vamos a traerle la receta del pan Para nosotros los puertorriqueños y las personas latinas Que conocen muchas diferentes clases de panes Es como un pan sobao Pero con el ingrediente principal que es el buttermilk Es bien esponjocito este pan Bien suavecito Y lo más interesante es que es fácil de hacer Vamos a ir a los ingredientes para que vean las cantidades Tenemos aquí 3 tazas de harina de pan Esta harina es la que vamos a utilizar hoy Porque me gusta el resultado que le da a esta clase de pan Pero si ustedes no tienen la harina de pan Por favor Ciernan la harina Cuélenla Por dos ocasiones diferentes La va a colar una vez Vuelve y la cuela por segunda vez Para que la harina sea más fina ¿Ok? Ok Vamos a utilizar la que usted tenga Si tiene la manteca de cerdo La puede usar de igual forma Tenemos aquí un 3 cuartos de taza de agua templada No está fría No está caliente Sino templada Para ayudar a nuestra levadura a trabajar Tenemos aquí una cucharada de levadura Esa es la de levadura activa Seca Y tenemos aquí atrás Una taza de el buttermilk Vamos a utilizar el buttermilk como ingrediente principal y especial Nuevamente el ingrediente buttermilk le hace Esa esponjosidad y esa suavidad a este pan ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es En un recipiente vamos a echar nuestra agua Aquí tenemos 3 cuartos de taza de agua templada ¿Ok? No es agua caliente ni agua fría Porque si la utiliza muy caliente Su levadura, como les he dicho en muchas ocasiones anteriores No crece Sino que va a morirse en otras palabras Eso es un activo Así se llama la levadura Es un activo y necesita crecer Vamos a echar en ese recipiente la agua Vamos a echar en ese recipiente nuestra levadura Y vamos a echar nuestra azúcar ¿Ok? Azúcar, levadura y la agua Vamos a mezclar, a mezclar, a mezclar Ya una vez usted ha mezclado un poquito No le de mucha mezcla Discúlpeme No le de mucha mezcla para que no se le vaya a dañar el proceso Simplemente con cualquier cosita que usted tenga Una toallita de cocina Lo que usted tenga Usted le va a poner encima a ese recipiente Para que su levadura comience a trabajar Lo que usted tenga está bien Puede ser un papelito plástico Lo que usted tenga Vamos a ponerle esto por encimita Lo vamos a dejar en un lugar cálido Donde no le de frío Para que comience a crecer Así que vamos a darle 10 a 15 minutos Y regresamos para seguir el siguiente paso Ok, princesitas y amigos Ya nuestra levadura creció Lo que tenía que crecer Así es que usted quiere que crezca la suya Es importante que crezca Esos son señales de dos cosas Una, que su levadura está bien Está activa, está fresca En otras palabras Y otra, que la dejó el tiempo necesario Para que creciera Su agua no estaba caliente Para que no se le dañara su levadura Y tampoco estaba muy fría Así que todo estaba en acorde Para que fuera el proceso perfecto Muy bien Vamos a dejarla aquí al ladito Vamos a reservarla Entonces vamos a trabajar con nuestra harina En el día de hoy Vamos a hacer nuestro pan En nuestra máquina de mesa En nuestra batidora de mesa Pero si usted no tiene la batidora de mesa No se preocupe Que los que están conmigo en el canal Desde hace mucho tiempo Saben que mis panes Siempre los he hecho a mano Así que si no tiene la batidora de mesa Simplemente lo que va a hacer La batidora de mesa en el momento de amasar Lo hace usted en la mesa de trabajo Ahora A nuestras 3 tazas de harina Vamos a añadirle Importante Nuestra sal Vamos a añadirle nuestra Cucharadita de sal Y vamos a añadirle Nuestra manteca Pero antes de añadir la manteca Mezcle la sal Muy bien En el envase Donde usted la tenga Y luego va a echar su manteca Ya una vez usted echa la manteca Entonces usted lo que va a hacer es Con sus manitas Usted simplemente va a añadir la manteca Así como que la va a oprimir La va a apretar Y la va a añadir ¿Por qué? Porque a la hora de usted ponerlo en su mesa En su batidora de mesa Usted va a necesitar que la manteca Ya haya sido añadida ¿Ok? Muy bien Perfecto Comenzamos añadiendo nuestra harina Añade su harina Y si usted lo está haciendo a mano Simplemente usted va a hacer Toda la harina La pone en su mesa de trabajo Y comienza poco a poco A añadir los líquidos ¿Ok? Añade la harina Nos queda todavía aquí Y vamos a proceder A añadir rapidito Nuestra mezcla de la levadura Añada toda su mezcla de la levadura ¿Ok? Y nuevamente añade La harina El restante de lo que usted tiene de la harina Lo va a añadir ahora Recuerde Lo que les dije al principio Si usted No tiene harina de pan Simplemente lo que va a hacer es Cernirla en dos ocasiones diferentes La cernirla primero Y al terminar de cernirla Simplemente la termina de cernir Por segunda vez ¿Ok? Ya Una vez haya echado la harina Entonces usted va a echar Su Perdón Su buttermilk Ahí ¿Ok? Vamos ahora A sacar todo lo que nos queda Que esta es la Importancia de esta receta El buttermilk Que lo hace Súper delicioso Y ahora vamos a ponerle Nuestra piecita Vamos a utilizar el hook Para las masas Comienza bajito Y eso va a estar ahí Por alrededor de unos 6 a 7 minutos Usted va a ir subiendo la velocidad A medida Que usted vea que la harina ya se va uniendo Usted va subiendo su velocidad Hasta que finalmente haga Un total de unos 6 a 7 minutos Ok Ahora muy bien Mire lo que vamos a hacer Así mismito Como cuando Por ejemplo Nosotros en la mesa de trabajo Estamos amasando nuestra masa Como hemos hecho anteriormente Aquí va a ser lo mismo Cuando usted vea Que su masa Sigue teniendo esa pegajosidad Ahí es que usted le añade Lo que hacemos usualmente Le añadimos un poquito de harina Mire que bonita está quedando Y eso es suavecito 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 Vamos a añadirle poca Vamos a limpiar Las paredes Y si usted lo está haciendo a mano Porque le estoy dando Las intuiciones de ambas cosas Simplemente usted le añade la harina De poco a poco Y usted sigue mezclando Y entonces le va añadiendo Poco a poco Así como hemos hecho Nuestros panes anteriores Usted va añadiendo Poco a poco harina Hasta que usted vea Que pierde esa pegajosidad Ahora nuevamente Vamos a mezclar Ya está lista Le añadimos ese poquito Y eso es suficiente Ahora el restante Lo vamos a hacer En nuestra mesa de trabajo Vamos a pasar a La mesa de trabajo Para que entonces Vayamos a Volcar A virar Nuestra harina Y hagamos el final Del método Antes De ponerla a crecer Nuevamente Así que vamos aquí Lo que normalmente hacemos Vamos a espolvorear Nuestra mesa de trabajo Y vamos a mirar Esta delicia aquí Que está Pero hermosa Nuestra harina Nuestra masa Porque ya es una masa Vamos a virarla aquí Muy bien Muy bien Mire que bonita está Y así de suavecita Queda princesita Amigo Les va a encantar Esta receta Entonces lo que van a hacer Es cuando una vez Lo que están haciéndolo Con Con la La máquina Van a empolvorear Así Déjenme virar la cámara Un poquito Para que me vean mejor Ahora Y usted simplemente Lo que va a hacer Es pasarle La La harina Por encima Ok Lo que están haciéndolo Así como yo En la máquina Y entonces Le da Simplemente Un Una vueltita Para que Absorba Esa harina Mire que suavecita está Y así de suavecito Queda nuestro pan Y entonces Ahora lo que va a hacer Es una bolita Este va a hacer Una bolita Ya sé que Ya están diciendo Rachel La famosa bolita Si Vamos a ponerle Un poco más de harina Por encima Y así mismito Como está Porque está tan Suavecita Eso es lo que hace El buttermilk En este tipo De recetas de panes Vamos a ponerlo En el mismo recipiente Donde Teníamos la harina Lo vamos a poner ahí Le vamos a poner Una toalla de cocina Limpiecita Por encima Y lo vamos a dejar Reposar por una hora Y en esa hora Vamos a regresar Para eventualmente Hacer la forma Que le vamos a dar A nuestro pan Y ponerlo al horno Ok princesas Y amigos Ya nuestra masa Creció Mire Suficiente Que es lo que queremos Entonces lo que vamos a hacer Es que van a encender Su horno A 400 grados El centígrados Celsius Se lo dejo aquí Y en la última Rejilla De su horno Usted va a poner Una bandeja Que sea Para Obviamente Para horno Que sea apta Para horno En mi caso Yo voy a poner Mi saltén Este cast iron Que este es el saltén De acero Lo voy a llenar De agua caliente Que ya está calentándose Y lo voy a poner Y lo voy a poner En la última En el último nivel Y esto va a ir Princesitas y amigos Ya salió nuestro pan Aquí hay un olor divino Divino En esta cocina A pan Ustedes saben Que a mi me fascina El pan Y estamos esperando Este pancito Y está precioso Quedó Haciendo junto Conmigo Tengo aquí Mantequilla Esta mantequilla Está derretidita Y está Tibiecita No se la vamos A poner fría ¿Por qué? Porque Queremos que absorba La mantequilla Así el pan calientito Como está Entonces con una brochita Simple Usted lo que va a hacer Es que Le va a pasar Por encima A su pan ¿Ok? Le pasa así Por encimita Aproveche Entonces ¿Qué va a hacer ahora? Lo puede dejar ahí mismo En el mismo molde Para que se le enfríe O se le termine de enfriar Como Lo puede sacar Pero está caliente No queremos quemarnos Así que vamos a ponernos Nuestros guantecitos De cocina Y lo que vamos a hacer Es Que lo vamos a poner aquí A reposar En esta rejillita Que tenemos aquí Así que vamos a Darle vueltita Mire que hermosura Mire que preciosidad De pan Y lo vamos a poner Aquí Amigos Aquí está nuestro pan Piqué esos pedacitos Para Que Terminara de perder El caliente Porque realmente El pan caliente Caliente No se debe picar Pero ustedes A ver las amas de casa Nos gusta probar el pan Al menos aquí Cuando está Mire que lindo Quedó nuestro pan Quiero que ustedes Vean esta textura De este pan Mire la textura De este pan Que suavecito Quedó Mire Esto es un pan Que usted hace Y simplemente Lo hace en slices Como pan de sandwich Por ejemplo Lo pica en el grosor Que usted quiera Y ya tiene unos Panecitos de sandwich De como De buttermilk Un pan Super esponjocito Muy Pero muy Pero muy Mis amores Muy suavecito Ustedes pueden ver La textura Vamos a añadirle Esta misma Esta misma Lasca de pan La voy a picar Por la mitad Para añadirle Mantequilla Mire que linda Esa Miga Mire que hermosa Vamos a ponerle Un poquito de mantequilla Que tenemos Por aquí Vamos a ponérsela Por encimita Que se va a ir Derritiendo Porque como el pan No esta frio Esta todavia Tibiecito Ya ustedes saben Vamos a probar Nuestro pan Y yo Le voy a decir Como esta Vamos a ver Vamos a probarlo Rapidito Y ahora mismo Le voy a decir Vamos a probarlo Por aquí Un pan Exquisito 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 Este pan es Un pan suavecito Mírenlo Esto es un pan Que parece bizcocho Un pan suavecito Mire Un pan super suavecito Esa migaja Esta Esa miga Esto Esta muy suavecita Muy esponjosa El buttermilk Le da una textura Divina A este pan Y si usted Quiere hacerlo De una forma Por ejemplo Como lo hacemos El pan sobao Esa Esa formita Que le damos Simplemente No lo ponga En el recipiente Que lo pusimos En el molde Lo deja solito Así en la bandeja Y se le hace Como usted quiera No tiene que hacerlo Así Este pan A mi me gusta Hacerlo mucho Así Lo utilizamos Para sándwiches Y es muy Pero muy Interesante Porque A la hora De usted picarlo Usted puede ver Que es Un slice De un pan De sándwiches Así que Princesas y amigos Así se llama Nuestro video Así se llama Nuestra receta Espero que le haya gustado Si le gustó Compártanla Deme su dedito arriba Si no se han suscrito Suscríbanse a nuestro canal Recuerden Muy importante Sonreír Ante cada situación Ser positivo Siempre Ayudar a nuestro prójimo Y darle gracias A nuestro Dios Por el alimento El pan Que pone en nuestra mesa Los quiero mucho Los bendigo Y ahora vienen Las recetas Por tazas Y por gramos Bye